Esta mañana de miércoles, alumnos de la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia La Escondida, en la capital zacatecana, se vieron impedidos de acceder a su institución para tomar clases debido a que un grupo de padres de familia inconformes tomaron las instalaciones. Exigen a las autoridades la remoción del maestro de segundo A, pues argumentaron que, por problemas de salud, no está en condiciones de hacerse cargo de sus hijos. Los padres mencionaron que la problemática ya se había presentado con otros grupos tiempo atrás y que, desde el inicio del ciclo escolar, igual se pudieron percatar de la situación. No obstante, al acercarse con la directora, acordaron darle una oportunidad al maestro, sin embargo, señalan que no ha habido mejoras. En su momento nos comentaba él que le había dado un derrame cerebral, y en base a eso padece dolores de cabeza, padece depresión, y si no se toma su medicamento, él mismo no lo dijo, pues ahí hay complicaciones. Como ya es bastante la problemática, los niños ya no quieren venir a la escuela, uno simplemente en las casas los quiere poner a hacer algún trabajo y ya no quieren, porque prácticamente en el salón todo el día juegan, todo el día están afuera, no quieren hacer la tarea porque el profe ya no se la revisa. La directora, por su parte, comentó que hay un proceso que se está llevando a cabo para proteger los derechos de los involucrados. En atención acudieron representantes de la región por parte de la Secretaría de Educación, sin embargo, la solución que les ofrecieron fue mover a sus hijos a otro grupo, lo cual no vieron conveniente. Los padres piden que el maestro sea removido a un área que sea apta a sus condiciones, por lo que advierten que no liberarán las instalaciones hasta que se les solucione. La verdad, nosotros no queremos correrlo, no queremos afectarlo, al contrario, queremos un bien común para los dos, tanto para nuestros hijos como para él. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.